A ver en 10 años si suena su name Ocapas se matan como hizo Cobain Quemando los feelings, no te hablo de playing Yo tengo mi mata y la movita en play Esto se siente bien And I dreaming again Que le den a su fame Yo me quedo en el game Dicen que no soy OG Porque se comportan así Yo sí que salí de la shit Ahora soy una money machine A ver en 10 años si suena su name Ocapas se matan como hizo Cobain Quemando los feelings, no te hablo de playing Yo tengo mi mata y la movita en play Esto se siente bien And I dreaming again Que le den a su fame Yo me quedo en el game Dicen que no soy OG Porque se comportan así Yo sí que salí de la shit Ahora soy una money machine Aero, puerto Despierta, despierta Que, lo tenen en el game Sipno Soló el otro Lo tenen la convengo Todó en el pez Que lo tenen en la shiny Lo tenen en el game Que se comportan así Dicen que no yo soy Chao, pero no sean Agatha, trafe motions Spratís ader Droga Suena Com Suena Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.